Me gustaría platicar sobre ustedes porque ayer tuvimos una reunión con todos mis amigos y estuvimos conversando acerca de este movimiento. Lamentablemente no pudimos convencer a muchos, pero son personas que aún son un poco débiles. Siento orgullo de decir que aquí hay gente chingona, gente que ya se quitó la venta, no somos borregos de nadie y tenemos la tarea de convencer a esa gente. México no tiene ninguna diferencia de un país de primer mundista, todo radica en su pueblo y pues el poder radica en el pueblo. Yo lo sé y se los digo. Gracias. ¡Buenos! Buenas tardes compañeros, mi nombre es Luis. Primero que nada, haciendo una evaluación de lo que ha ocurrido el día de hoy, estoy orgulloso porque hemos salido a la calle. Quiero decirles, yo no soy de Monterrey, yo soy de Veracruz. Hace cinco años llegué a vivir aquí. Yo, en la pasada elección, en el 2006, yo estaba estudiando licenciado en economía, iba en séptimo semestre. En la clase de econometría, un maestro dijo, si Obrador gana, yo me regreso a Miami, donde yo hice mi doctorado. Yo, en ese momento yo dije, pues, hay que esperar a que se gane, a que gane al lado, ya sea una vez. Y pues eso me valió. Que me reprobaran, me vetaron de mi facultad. Mi papá estaba viviendo aquí en Monterrey, llegué. Y, pues, bueno, para mí fue muy diferente, porque es muy diferente la cultura en Monterrey, la forma en que conviven. Siempre hemos tenido allá una idea, y ustedes lo pueden aceptar, de que aquí son muy apáticos, muy apolíticos. Se optan muy fácil a través del fútbol, de todo eso, que es bueno, porque son valores humanos y nos gustan. Pero nos sorprendimos el día de hoy, porque dijimos, ¿cuánta gente salió a la calle? Yo, anteriormente, pues, bueno, allá es más común, creo. Aquí no he podido hacerlo, porque, pues, yo tengo una hija, que es regia como ustedes. Tengo que trabajar, y soy estudiante de economía, pero en el sistema de educación a distancia de la UNAM. En enero yo fui a hacer examen ahí. ¿Cuánto creen que pagué por...? Tuve que pagar el camión de aquí a allá, pues, porque para el avión no me alcanza, ¿verdad? Pero yo pagué 50 centavos para estudiar una carrera en una universidad de calidad. Algo que siempre le he dicho aquí a todos en Monterrey, es de que, ¿por qué se dejan? ¿Por qué se dejan? Ha habido casi 18 años de pandismo, lo que está del PRI. Ni el PRI ni el PAN ha hecho lo que le conviene a la gente. Tan fácil ponerse a ver de lo que necesitamos es educación barata. Y habla con el arquitecto Benavides en la tele, y está le diciendo, hay muchos, ¿por qué? Pues, porque pusieron la educación cara y ahora se quejan, ¿verdad? Yo siempre he pensado, la ciudad está dividida por el río de la silla. De aquel lado están los que viven de lo que nosotros, como Marx decía, el plusvalor que nos sacan. Lo que aparte, que nosotros pagamos impuestos que ellos no pagan, porque son ricos, ¿verdad? Y luego, como no pagan impuestos, van y le quitan a Pemex, ¿verdad? Y luego dicen, no, es que Pemex no tiene dinero para renovarse. Y entonces, ¿para qué lo renueven? Hay que pedirle a los ricos que lo renueven, ¿no? Pues es el mejor negocio del mundo, entonces, todo eso se tiene que acabar. Pero yo pienso, estamos en el siguiente nivel y tenemos que decir, ¿cómo es que nos vamos a organizar? Aquí un compañero de los que pasó, ¿verdad? Como llamamos varios, no me acuerdo del nombre, pero se van quedando las ideas, que es el aporte que ha dado cada quien. Todo eso en lo que coincidimos, es de que tiene que dejar el poder la pinche estructura actual. Porque ahorita va a tomar la cara de Peña Nieto, pero anteriormente fue del PAN y ha sido lo mismo, ¿verdad? Fox llegó y no cambió en esencia nada la estructura del poder. Entonces, de ahí tenemos que empezar a meter teoría, chavos. Tenemos que empezar a estudiar para definir el movimiento y darnos fuerza, porque si no, esto en cinco minutos nos hacen así con la punta del dedo y valen madres, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un señor que se llama Enrique Dussel. Él es un filósofo, es teólogo, pero más que nada lo que importa a él en su aporte es en la política, porque tratando de definir lo que es el poder, ¿qué es el poder? El poder no es algo que se pueda ver en una estatua, ¿verdad? O que es Peña Nieto, esa es una estructura que representa una organización que ejerce el poder. El poder es voluntad de vida. Yo quiero vivir, ustedes quieren vivir, todos queremos vivir, pero tenemos que ponernos de acuerdo cómo es que queremos vivir. Entonces, tenemos que empezar a ver otros ejemplos, lo que ocurre en otros países. Espero no se me vayan a espantar, pero no sé cuántos de ustedes saben que en Venezuela, por ejemplo, todos critican a Chávez, todos los satanizan, lo mismo que Evo Morales o que Rafael Correa en Ecuador, o el presidente Mujica en Uruguay, que si han visto en las noticias, lo pusieron como el presidente más pobre del mundo, porque él no vive en una residencia, vive en una casa pequeña, él fue un guerrillero tupamaro, fue una de las primeras guerrillas urbanas que hubo en América Latina, la primera fue en Uruguay, él fue tupamaro. En Venezuela, ¿sabían ustedes que hay revocación del mandato? Cuando Chávez gana la presidencia, se ganó apoyado por la gente, lo primero que hizo fue reformar la constitución, y en la ley electoral agregó algo bien importante, que si el 10% del padrón electoral de un país no está de acuerdo como gobierna cualquier gobernante, sea el presidente, municipal, el diputado local, el diputado federal, el senador o el presidente, juntamos 10% del padrón en firmas, decimos, no estamos de acuerdo, ese mismo fin de semana se va a elecciones y revocamos el mandato. ¿Quién de ustedes había escuchado eso? Eso es democracia. Otra forma también, que aquí no está aprobada, ustedes ven cuando los europeos, porque ellos por la Unión Europea y la Comunidad Europea tienen Parlamento Europeo, tienen representantes de cada país en el Parlamento Europeo, cada vez que se va a aprobar una reforma que le va a impactar a toda Europa, se hace un consenso. Hay varios países de América Latina también que hacen consensos, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos aquí en Monterrey, algo de lo que yo veo que necesitamos nosotros, y de manera urgente, es transporte más barato, porque Monterrey es una ciudad muy movida, las distancias son muy grandes, y por ejemplo, ¿qué es lo que se favoreció aquí? Recuerden ustedes, Alex, desmadró todo ahí en el río Santa Catarina, todavía nos lo restringan en la cara, un cartel de, en Nuevo León si hacemos las cosas bien, 16 mil millones de pesos reconstruyendo el río Santa Catarina, yo ni tengo coche, ¿a mí qué me sirve salir por constitución, verdad? Entonces, pues así estamos la mayoría, yo quiero, ¿no? En lugar de haberse gastado todo este sumelaje de cemento, en hacer una infraestructura que le sirve a la gente que viene del aeropuerto, ¿verdad? Los ejecutivos que están ahí en los parques industriales, en Apodaca, y que viven en San Pedro, como el elefante blanco del puente tirantado que está ahí, que quién sabe para qué sirve, todo eso pusiera a disposición de la gente, tuviéramos un sistema de metro colectivo decente, a la altura de una ciudad de mundo, eso es nada más una cosa, ¿verdad? Una pequeña cosa de todo lo que podemos hacer, si nos unimos como pueblo, pero a lo que yo pienso, y esperemos ahorita escuchar más propuestas, al señor obrador ya lo sobrepasó esto, entonces sería inútil sumarse a él, yo pienso que lo que tenemos que salir a exigir, porque lo más seguro es que nos lo impongan, y yo espero que el primero de diciembre, por como son los chilangos, se va a hacer un desmadre, allá no van a dejar, no van a dejar, aquí también, aquí también, no se va a dejar que el señor tome el poder, y hay que exigir que se reforme el IFE, porque eso es una mierda, es una porquería, tiene que agregar las demás formas, como es la revocación del mandato, y aparte el consenso popular, es lo que tenemos que exigir, y es donde tenemos que llevar las cosas, y compañeros recuerden por favor, es muy importante, hay que tener teoría, nuestro liderazgo sin teoría, se pierde los cinco minutos, y pues, bueno, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.